El monstruo que merodea causa miedo a la oscuridad. Narraciones y documentales analíticos sobre Silent Hill. Pronto te perderás en sus calles. No vayas a encender la luz. The Monster Lurks. The Monster Lurks. Temporada 3. Capítulo 17. Howard Phillips Lovecraft. ¿Imaginaría inspiradora para Silent Hill? Saludos. Les deseo una excelente estancia mientras escuchan esa transmisión, como debe ser, en la comodidad de su hogar, oficina, auto, no importa realmente dónde se encuentren ahora mirando este video, mientras sea con la luz apagada. Este capítulo también, en alguna ocasión, las citas se las debo, se llegó a comentar en el pasado. Supongo que de alguna forma era esperado, tal como lo fue el del exorcista. Antes de entrar en materia, debo agradecer con toda sinceridad sus muestras de solidaridad respecto a los tiempos que toma el poder producir un video. También sus comentarios y a los nuevos suscriptores les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Si son nuevos, los invito a pasearse por el canal. Hay otros canales recomendados que les sugiero escuchen con atención. De igual forma, los invito a suscribirse si aún no lo hacen, a indicar si les gusta o no el video, y quizá a hacer algún comentario, crítica o sugerencia. También hay unas listas de videos clasificados según su temática, para su comodidad. Dentro de poco estaremos llegando a los 400 suscriptores, lo que me da mucho gusto. Faltaban 36 al momento de escribir el guión para este video. Y lo celebraré en su momento con un pequeño especial. Muchas gracias. Bien, el título es una pregunta para iniciar un debate serio. ¿Inspiraron los escritos de HP Lovecraft a los creadores de Silent Hill? En lo personal, mi postura es que no. Hay buenas razones que me hacen pensarlo de esta forma. En primer lugar, dudo mucho que Keichiro Toyama o Naoko Sato, por poner dos ejemplos del Team Silent, no conocieran al gran genio de Lovecraft. ¿Cómo reconocer a todo ese talento que inspiró Silent Hill, en primer lugar, y desconocer a alguien como Lovecraft? En segundo lugar, me parece que, de igual forma, como he dicho en el pasado, el horror que se maneja en Silent Hill, apela a los miedos personales y a la psique del personaje protagónico. Mientras que el horror en las obras de Lovecraft apela a una explicación para fenómenos del orden paranormal que los sitúa en un origen dimensional cósmico. La mitología lofkraniana se nutre en muchos sentidos de los antiguos escritos místicos, míticos, crípticos y además ancestrales, y los reinventa en una suerte de realidad cósmica donde un demonio, zombie, fantasma, deidad antigua, en realidad es una entidad dimensional, proveniente precisamente de alguna parte del cosmos a la que no es posible llegar excepto por saltos dimensionales o por eventos que se conjugan según los designios de estas mismas entidades tan antiguas como el mismo universo. Salvando las distancias, Lovecraft es al horror cósmico lo que Tolkien es a la fantasía épica. No es que Silent Hill no tenga algo de eso. Vaya, que sus deidades bien pudieran embonar en ese esquema. Sin embargo, los paralelismos que tienen con el cristianismo y el paganismo son mayores que los que tienen con la mitología lofkraniana. Incluso hablar de los orígenes de las deidades de Silent Hill dudo mucho que nos lleven a algo parecido como las deidades lofkranianas, tales como Dagón o Tulu. Mucho de lo que he dicho ya al respecto también me hace desconfiar bastante de las interpretaciones que se da al simbolismo de Silent Hill en las wikias, donde las afirmaciones de que hay una inspiración lofkraniana no tienen justificación alguna. Por ejemplo, en la entrada sobre el Hanged Scratcher, dice textualmente De nuevo se puede apreciar la influencia del escritor Howard Phillips Lovecraft. ¿Por qué se puede apreciar la influencia de Lovecraft en este particular caso? La criatura es obviamente una proyección de la mente de Alesha, la cual merece un video aparte. Y su forma no me parece alusiva a las que ha descrito Lovecraft. Vaya, estoy seguro que si buscamos alguna de las muchas criaturas, deidades o criaturas dimensionales de los mitos lofkranianos, seguro hallaremos una que se parezca a otra que haya aparecido previamente en Silent Hill, pero eso es pura casualidad. Eso no significa que haya servido como base de inspiración. Como antes mencioné, ¿por qué descartar a Lovecraft? Ya para esos tiempos, finales de los 90, existían películas basadas en la obra de este gran escritor. Tomar en cuenta a Stephen King y no a Howard Phillips Lovecraft. El propio King tiene mucha inspiración de Lovecraft. La niebla se podría decir que es en sí misma un elemento lofkraniano, pero ya edulcorado por King. ¿Por qué no hay una calle con el apellido de Lovecraft? Es más, ¿por qué sí hay una con el apellido de Crichton? Michael Crichton no es escritor de obras de terror. ¿Por qué incluirlo a él, pero no a Lovecraft? En el caso de Crichton, no me queda aún claro por qué está presente. Pero a veces creo que es porque en su novela Jurassic Park, las emboscadas con los berrosiraptors y otros encuentros con los dinosaurios son aún más aterradores que los de la película. Que pese a su clasificación y a su cantidad de gore, muy mínima, no clasificaría como una obra de horror. Lo mismo pasa con Carl Sagan. Incluso aparece en las portadas de su libro Cosmos en la cafetería 5-2-2. ¿Por qué incluir a este otro escritor y divulgador de la ciencia? La respuesta, como ya dije, claro, esto es a título personal, es que Lovecraft parte de un horror que no está presente en Silent Hill, que tiene mucho de base a películas como Jacob's Ladder, que a su vez tiene mucha inspiración del libro tibetano de los muertos, pero no a Lovecraft. Y las referencias al horror occidental y también al oriental en un mínimo grado en Silent Hill son demasiadas, tantas que no sé cuántos años podrían pasar antes de que hable de todas ellas aquí. Y ninguna de esas referencias alude a Lovecraft hasta donde he podido observar. Como antes dije, quizá algunos elementos puedan embonar, como la niebla, o incluso las deidades, cuyos orígenes no están, por cierto, explicados en Silent Hill como debieran para ser considerados paralelos a la obra de Lovecraft. Vaya, que su origen no es cósmico. Es casi como las pretendidas inspiraciones de H.R. Jigger, que tanto se han repetido por igual entre algunos expertos como el tal Dross Rotsang, entre otros youtubers. Lo mismo ocurre en algunos blogs y wikias. También afirman que hubo inspiración en las obras de Jigger. Pero en ese caso no creo que valga la pena hacer un video. Sería tan corto que es mejor mencionarlo de vez en cuando. Igual ha pasado con la niebla que muchos despistados siguen creyendo que en realidad era humo y que provenía de alguna mina debajo de Silent Hill como ocurrió en la película y que estaba basada en Centralia, el pueblo abandonado en algún lugar de Estados Unidos. Regresando al tema de Lovecraft, si miramos las películas y obras que se han inspirado por su trabajo, notaremos que poco recuerdan a Silent Hill con excepción de La Niebla. Que es una obra también inspirada por Lovecraft. Pero que no fue hecha por él, sino por su director, John Carpenter, quien es un gran admirador de la obra de Howard. Ahí podemos hablar de una inspiración muy directa, pero al pasar a Silent Hill por un intermediario, que sería Carpenter y en gran medida también Stephen King, no creo que podamos aludir directamente a Lovecraft. Es cierto que tiene el mérito de haber usado este elemento y haberlo exportado, pero hasta ahí llegaría la inspiración, que sería muy indirecta y por eso creo que no existe una calle con el nombre de este gran escritor. Para finalizar el capítulo de esta ocasión, creo que es prudente recomendar la lectura de cualquiera de las obras, si no las obras completas, de este gran autor estadounidense. son muy accesibles, tanto en lo económico, hay ediciones hasta de bolsillo, como en el tamaño, un solo relato, cuatro relatos u obras completas. Lovecraft fue un personaje en sí mismo, cuya vida tuvo un origen muy difícil en su infancia y cuya carrera y filosofía han sido tema de estudio y debate, ya que también el autor cuenta con asuntos muy criticables en torno a su ideología, como con una fuerte xenofobia y además interés por el fascismo. Su fracaso en las relaciones humanas lo hizo vivir en soledad hasta que falleció prácticamente en la pobreza por un cáncer intestinal. También es de resaltar que entre los amigos con quienes tuvo correspondencia frecuente y hasta les sirvió de apoyo como escritor fantasma, estuvo el propio Robert Bloch, quien sí aparece en una de las calles de Silent Hill. El legato de Lovecraft al mundo del horror, la literatura y la cultura del entretenimiento en general es vasto y un mérito que no se le puede negar. Si algo en Silent Hill tuvo inspiración en Lovecraft y no se ha tomado en cuenta, me gustaría saberlo por medio de sus opiniones y comentarios que, claro está, tomaré en cuenta para un video posterior si así lo amerita. Les agradezco mucho su atención, cuídense mucho y estaremos en contacto en la próxima entrega. Sigan tomando precaución respecto a la pandemia, pero sobre todo, recuerden, no vayan a encender la luz. No vayan a encender la luz. ¡Gracias!